Yo soy Sheila Arteriza de San José del Rincón, Santa Fe y bueno, vinimos a participar del Aquatlón que nos había invitado Viana Paiva Bueno, la verdad que pude ganar la General, muy contenta, hermosa carrera ¿Qué tiempo hiciste? ¿Cómo fue la experiencia? El tiempo, la verdad que no, no me fijé, pero fue rápido y no, bueno, la verdad que yo hace muy... ya de los 14 años que estoy haciendo así que ya hace tipo 10 años que estoy haciendo pruebas combinadas y bueno, esto es hermoso, así que no, no, una experiencia hermosa una carrera tan rápida, así que no, no, hermosa experiencia pude ganar la General, así que bueno, venía disparando porque la chica que venía segunda me venía corriendo pero bueno, llegué con el tiempo justo, así que no, gracias a todos ¿Cómo estuvo la experiencia de natación? Bien, bien, porque yo fui nadadora de chica, así que no, no le tengo miedo al río y nada, sabía cómo cerrarme, sabía el tema de los remansos, todo eso así que no, no, excelente, lo que es el agua no, no tengo miedo ¿Cómo fueron los recorridos, tanto de natación como de carrera pedestre? Bueno, en la parte de natación largamos de donde andan las lanchas de ahí vinimos de bajada hasta acá y bueno, después corriendo Hasta la playa municipal Hasta la playa municipal, exactamente y de ahí salimos corriendo para la costanera anduvimos por los galpones, después toda una parte de costanera nueva que hay que, esa parte no la conocía, muy linda La zona del morro Exactamente, toda esa parte nueva, hermosa no la conocía, pero bueno, hoy tuve la oportunidad de conocerla y bueno, fue muy lindo, muy lindo ¿Cuántas personas participaron más o menos? Y tienen que haber habido más de 100 personas seguro Kevin Jiménez, ¿de dónde has venido? De Santa Fe vinimos ¿Saliste primero? Sí, salí primero a la General ¿Primera vez? Sí, primera vez ¿Contento de estar participando? Ahora van a recibir las medallas, así que los están esperando Sí, sí, recontento Jorge Estopelo Normalmente me dicen triatleta de la vueltita porque eso es lo que yo siempre soñé para todos y disfruto mucho Lamentablemente, circunstancias me llevó a tener este accidente que me prohíbe en este momento poder hacerlo pero es algo que soñé mucho en mi vida y lo pude empezar a hacer recién a los 67 años Hoy estoy cumpliendo 77 y me hace muy feliz ver toda esta gente linda toda esta juventud y bueno, que se meta en este deporte que es una linda locura es una buena 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 idea a la de las las otras para la gente luego después Gracias por ver el video.